Buenas tardes, en el día de hoy iban a atracar a mi hija, le dieron un danga, por lo que no se recuerda de nada, ni conoce a nadie, ya ella está mejor. Gracias por preocuparse por nosotras, ella está conmigo, Dios nos protege y la protegió a ella, muchas gracias. Gracias, esa es la parte, muchísimas especulaciones, ustedes saben cómo son las redes sociales, pero simplemente tenemos que cuidarnos para que no nos sucedan casos como estos en el que esta muchacha le echaron burundanga. Parece que ella, la burundanga fue, la solvió fuertemente, porque para entrar en ese estado en que ella estaba, la burundanga normalmente, usted lo que hace es contacto con un papelito que le pasan, de que mire esta dirección o algo así, usted, con el hacer el contacto con las manos, ya usted sufre los efectos de la burundanga. En el caso de ella, tuvo que ser de una manera más, que tuviera el cuerpo más contacto con la burundanga, porque la afectó bastante, o sea, duró mucho tiempo con los efectos. De que usted pierde el conocimiento, aunque esté parado, ese es el efecto que hace la burundanga. También está desaparecido este muchacho en Salcedo, señor director. Desde el sábado, el joven Allendis Ribadisla, oriundo de Salcedo, si alguien lo ve, por favor, comunicarse a esos números que están en pantalla. Allendis Ribadisla, oriundo de Salcedo, que también está desaparecido. Este señor, vámonos al otro caso, señor director. Este señor tenía varios días tirado en una, ahí en la carretera a la guama. Parece con problemas de memoria. Él fue llevado al Hospital San Vicente de Paul. Se estaba pidiendo que si algún familiar lo identifica. Él dice que se llama Faye Martínez. Ojalá ya alguno de sus familiares puedan haberlo recogido. Fue, como decimos, llevado al Hospital San Vicente de Paul. Y ojalá ya hoy, pues, alguno de sus familiares haya visto una de estas informaciones que hemos posteado a través de las redes durante el fin de semana. Estos dos hermanos, vámonos a la próxima, vámonos a Cotuí ahora, señor director. Pero primero vamos a darle paso a nuestro hermano Juan Alvarado. Buenos días, hermano. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos días, Sánchez, hermanas, Mirabal. Bendiciones de lo alto y de Dios. José Manuel, el mundo no sería destruido por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada. E incluso el café nunca imaginó tener un sabor suave y dulce hasta que conoció el azúcar y la leche. Todos somos buenos individualmente. Pero nos volvemos mejores cuando nos mezclamos con personas como usted, José Manuel. José Manuel, bendiciones de lo alto, bendiciones de lo alto. Y un saludo muy especial, porque ahora mismo soy yo famoso. Cada persona, como me mandame un saludo, José Manuel, mandame un saludo. Oye, a ti te ve el pueblo de San Francisco de Macorís. Un saludo súper especial a los tangos que están día a día mirando tu programa, hijo de Dios. Y desde Ben Sánchez, hermanas, Mirabal, un abrazo fuerte, 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 pero tierno, tierno, tierno. Dos veces te quiero, hijo de Dios. Vámonos con ese caso, señor director. En Zambrana de Cotuí, lamentablemente fallecieron estos dos muchachos, estos dos hermanos, cuando impactaron la motocicleta que conducían con un tractor en la comunidad de Guardianón del Distrito Municipal de Zambrana en Cotuí. Muy lamentable la muerte de estos dos hermanos en este accidente de tránsito en Zambrana de Cotuí. Vámonos entonces, señor director, con el caso tan mencionado en San Francisco de la muerte del raso de la Policía Nacional, Heria Amador Vicente. Se entregaron en cadena este fin de semana los autores de este hecho. En Ben Sánchez, son cuatro los que están presos porque hay otro que fue el que compró el arma de fuego o el que intentó venderla. Vamos a ver el primero. Este fue el primero que se entregó Chijrí. Nosotros hablamos el viernes de Chijrí, de que se había entregado José Antonio Ángeles Torria, al día Chijrí, señalado como uno de los autores de este caso. Estos muchachos son especialistas, uno con otro, en decir que fue el otro el que disparó. Ahí nadie disparó. Ellos estaban ahí, los tres participaron, pero ninguno disparó. Buenos días, escucho.